Al inaugurar el puente vehicular en la comunidad de la Trinidad Tenezyecac, municipio de Iztacuistla, donde se invirtieron 9.180.000 pesos en beneficio de más de 2.000 habitantes de la zona, Marco Mena afirmó que el gobierno del estado es solidario con los municipios al hacer un esfuerzo presupuestal para entregar obras que resuelvan necesidades de la población. Marco Mena destacó que la administración estatal desarrolla obras de alto impacto como la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco y el Estadio Tlahuicole, así como la construcción del nuevo Hospital General de Tlaxcala. Y a la par, su gobierno también atiende las necesidades de las comunidades. No podemos solamente concentrarnos en ese tipo de obras grandes, también tenemos que ir a las comunidades y las comunidades necesitan resolver muchos problemas, como ya dijo Rafa hace un momento. Nosotros como gobierno estatal somos solidarios con los municipios y en el caso de Iztacuistla, que siempre ha estado muy pendiente, de modo muy responsable de cómo resolver los problemas de la gente, de cómo contener dificultades en las comunidades, respondimos con toda reciprocidad. El gobernador Mena reafirmó su compromiso de seguir impulsando diversos proyectos en los municipios sin contraer deuda pública. Vamos a seguir nosotros trabajando igual para seguir siendo un estado sin deuda, para seguir logrando tener obras como esta en las comunidades, en los municipios y poder ir logrando tener cada vez mejor infraestructura, mejores carreteras, puentes en todo el estado. Esto nos ayuda a que podamos tener mayor movimiento de la economía, porque lo que necesitan las familias es tener posibilidades económicas cada vez mejores. Luego de cortar el listón inaugural, detalló que esta nueva infraestructura agiliza el traslado de las familias y sustituye el puente anterior, que quedó intransitable a causa de una inundación. En este sentido, el presidente municipal de Iztacuistla, Rafael Zambrano, agradeció el respaldo del gobierno estatal para construir este puente, ya que con el recurso público municipal hubiera sido imposible ejecutar la obra. Si el ayuntamiento la hubiese realizado, teníamos que disponer de casi el 65% del presupuesto total de la obra que nos dan para las 23 comunidades. El secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Francisco Javier Romero, precisó que los trabajos consistieron en una estructura de siete traves de concreto asto tipo 2, con una longitud de 20 metros y un ancho de calzada de 11.6. Además, contempló la pavimentación de 105 metros de calle con concreto asfáltico, se construyeron 197 metros cuadrados de banquetas y se colocaron ocho lámparas para mejorar el alumbrado público, así como señalamientos viales. AAN Morales, Ahora Noticias.